El doctor Víctor Ninas, abogado, él es el abogado patrocinante de la exdiputada Lidia Patti, que es esta ciudadana que ha ido adelante con una denuncia, precisamente esto que se ha titulado, se ha nombrado como caso golpe uno. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar acá. Muy buenos días, estimado periodista, buenos días a todos los televidentes, bueno, estamos acá prestos para dar explicaciones jurídicas respecto al actuar que está realizando el Ministerio Público y esto se debe a una petición o una denuncia instaurada por mi cliente, la exdiputada Lidia Patti, por los hechos realizados en 2019. De acuerdo, doctor, yo le voy a pedir un favor muy especial. Abstraernos de temas, consideraciones políticas o subjetivas que pudieran interpretarse como, claro, obviamente, qué van a decir estos masistas, sino más bien apelar a su conocimiento del derecho, ¿no es cierto?, y hablemos de procedimiento. Hagamos una entrevista, una conversación estrictamente técnica, donde dejemos de lado, en lo posible, cualquier tipo de valoración subjetiva o cualquier tipo de insinuación que pueda indicar que estamos aquí con una acción política. Hablamos única y exclusivamente de lo estrictamente jurídico, la parte técnica, la parte legal. Si me permite, doctor, le hago esa propuesta y espero que me acepte. Bueno, claro que sí, el suscrito abogado se debe y está ejerciendo primero su derecho al trabajo. Según el elemento, nosotros hacemos un juramento a momento de ejercer lo que es esta digna profesión, que es de abogacía. Es decir, establecer la eficacia de la ética en establecer los procedimientos y aplicar la norma respectiva, abstraéndonos de subjetividades o otros términos que no concuerdan a estos actos investigativos. De acuerdo, doctor, le agradezco. Un primer tema, antes de entrar a hacer una suerte de rememoración de cómo es que se genera todo este escenario, porque esto no es que empezó ayer, esto tiene un correlato bastante anterior que usted luego nos va a contar. Pero la primera pregunta que quiero hacerle, e insisto con este tema, que sea una definición técnica, ¿el señor Camacho ayer ha sido secuestrado o el señor Camacho ha sido aprendido? ¿Qué es lo que ha pasado? Si es que el ciudadano Luis Fernando Camacho hubiera sido secuestrado, les invito a la defensa de este sindicado que puedan presentar la denuncia correspondiente. Pero dentro del presente caso hay una denuncia instaurada en fecha 28 de noviembre de 2020 en contra del sindicado Luis Fernando Camacho Baca por la probable comisión del delito de terrorismo, artículo 133 del Código Penal. Hay un fiscal asignado al caso, hay un juez natural de la causa que está realizando el control jurisdiccional. Es en ese entendido que mi cliente ha pedido, conforme al artículo 226 del procedimiento penal, la aprehensión directa. ¿Por qué esta aprehensión directa? ¿Por qué no la citación? Porque hay y existe probabilidad de autoría, es decir, hay elementos indiciarios como pruebas testificales, documentales, declaraciones incluso de imputados en relación de la participación del sindicado Luis Fernando Camacho Baca en los hechos del 2019. Estos elementos indiciados, lógicamente que denotan y concuerdan con el artículo 226. Asimismo, existe riesgo de fuga y obstaculización, como se ha podido ver en los hechos realizados en la ciudad de Santa Cruz el día de ayer, un comportamiento muy reticente, un peligro efectivo para la víctima. ¿Quién es la víctima en este caso? El Estado. En ese entendido, él ha sido aprendido conforme al procedimiento, conforme al artículo 226 del procedimiento penal. ¿Qué se entiende por secuestro? ¿Qué es un secuestro? El secuestro es secuestrar a una persona en contra de su voluntad y en el presente caso no ha habido un secuestro en contra de su voluntad. Lo que ha ocurrido es que el sindicado Luis Fernando Camacho Baca no quiere someterse a la averiguación de la verdad y en ese entendido, el poder punitivo del Estado no puede esperar las ganas de un sindicado para que venga a declarar. Debe ejercerse el poder coercitivo. Y ahí este artículo que se aplica, donde se aplica la fuerza pública para lograr que una persona sindicada de un hecho ilícito, en este caso el señor Luis Fernando Camacho Baca, tome su declaración informativa y sea imputado formalmente. Eso es conforme al procedimiento. Correcto. ¿Pudo haber evitado esta situación el señor Camacho? ¿Qué debió haber hecho, por ejemplo? Usted habla de un proceso que se inicia con la denuncia que hace usted en representación de su clienta, la exdiputada Lidia Pati, en octubre del año 2020. En noviembre del 2020. Noviembre del 2020. Ahí es cuando ustedes oficializan, plantean la denuncia. Es decir, ¿Camacho sabía de esto? ¿Estaba noticiado de este proceso? ¿O él podría aducir o alegar y decir, mira, me enteraba ayer cuando me han parado aquí para secuestrarme, como dice él? Bueno, a ver, a raíz de esta denuncia instaurada por mi cliente en la ciudad de La Paz, por la comisión de este delito, probable comisión del delito de terrorismo, el sindicado Luis Fernando Camacho Baca podría aplicar lo que es el artículo 223 del procedimiento penal. ¿Qué nos dice este artículo? Que cuando se inicia una acción legal en corte de una persona, la persona denunciada de manera voluntaria se puede apersonar ante el Ministerio Público a que se le tome la declaración informativa, que en el presente caso, pese a que conocer el sindicado Luis Fernando Camacho de esta denuncia, nunca se ha presentado de manera voluntaria. Ahora bien, durante más de dos años, los actos investigativos se han visto perjudicados por la no declaración del sindicado Luis Fernando Camacho Baca. En ese entendido, era menester y era necesario recusir este artículo del 226. Nosotros, antes de estas vacaciones judiciales que han empezado el 3 de diciembre, ya habíamos presentado una acción de cumplimiento, quejándonos a una justicia constitucional para que pueda aplicar un derecho, una garantía constitucional a mi cliente, que tener una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. Y el sindicado Luis Fernando Camacho Baca, más de dos años, no estaba declarando. Al respecto, ¿qué nos dice el artículo 5 del Código Penal? Ninguna persona goza de fueros ni privilegios. Es decir, gobernador o servidores públicos o personas particulares tienen igualdad ante la ley. Ante una denuncia instaurada deben responder ante la autoridad competente. Nadie se puede eximir de una denuncia penal. Es ahí que el legislador ha sido tan sabio, el constituyente ha sido tan sabio, que en su artículo 1 de la Constitución Pública del Estado nos habla que Bolivia es un Estado de derecho, donde nace lo que es el principio de legalidad y das las normas como ser código penal, código civil, las normas del procedimiento que le dan vida a estas normas sustantivas, los procedimientos penales, procedimientos civil, etc. De acuerdo. Doctor Lina, al margen de la posibilidad que tuvo el señor Camacho de voluntariamente presentarse desde la Fiscalía, ¿se lo citó alguna vez para que él comparezca y brinde sus primeras declaraciones sobre la causa o no hubo ese procedimiento? ¿O qué pasó? Bueno, a ver, el Ministerio Público en dos oportunidades ha citado al sindicado Luis Fernando Camacho. ¿Recuerda usted las fechas, doctor? Fue hace más de dos meses atrás, pero el sindicado incluso ya tenía los memoriales de denuncia, las pruebas en su contra y podía haberse presentado, no se ha hecho presente. En ese entendido, hemos vuelto a reiterar al Ministerio Público, le hemos presentado un memorial, de manera fundamentada le hemos explicado al Ministerio Público cuáles son los elementos indiciarios que hacen denotar su probable autoría en los hechos del 2019. Se ha presentado prueba testifical, documental, un CD, en un video donde se le ve al sindicado Luis Fernando Camacho Vaca dar detalles en su entorno más íntimo de cómo se hubiese realizado o pactado con algunos militares para que dejen de cumplir el 2019 su rol fundamental de garantizar el orden constitucional. En ese entendido, estos elementos indiciarios han servido de fundamento al Ministerio Público para que pueda aplicar el 226. Asimismo, se ha presentado de manera documentada riesgos de fuga y obstaculización. ¿Y riesgos de fuga en qué sentido? El 234, numeral 7, el comportamiento del imputado y el peligro efectivo para la víctima. Estos delitos de terrorismo tienen un bien jurídico protegido, que es la seguridad interna. El 2019 se ha subvertido el orden constitucional y se ha puesto en riesgo toda una seguridad interna, incluso perforando instituciones muy importantes como la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, que tienen un rol fundamental de garantizar a un gobierno democráticamente electo. Es en ese entendido, es ahí esta peligrosidad, más aún cuando a raíz de esta detención, presumiblemente amigos leales del sindicado Luis Fernando Camacho Vaca, han realizado actos vandálicos en la ciudad de Santa Cruz. Estos extremos se van a presentar en la audiencia cautelar de manera fundamentada para acreditar este riesgo del 234, numeral 7, peligro efectivo para la víctima. Estamos conversando con el doctor Víctor Nina, él es el abogado de la exdiputada Lidia Patti, que es justamente quien ha promovido como ciudadana, como cualquier ciudadano podría hacerlo, una acción de estas características ha ido a la justicia, se bautizó este caso como caso golpe uno, en el cual no solamente está Camacho, y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis, para ver si el señor Camacho es diferente de todos los otros coprocesados dentro de esta misma causa. ¿Cuántos son, quiénes son esas otras personas y en qué situación procesal se encuentran ellos? Para tratar de establecerse alguna diferencia entre ese grupo de otras personas y el señor Camacho, que ahora mismo está detenido en la FELC. Bueno, a ver, este hecho ilícito ha nacido con un modus operandi, ha sido una previsificación que cada co-imputado ha tenido una acción que ha influenciado en el resultado del delito del subvertimiento del orden condicional. Han utilizado un término para generar zozobra, este término de fraude electoral. En la legislación electoral y en el Código Penal, el delito de fraude electoral no existe. Es más, se ha requerido, antes de presentar esta denuncia, un informe al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Electoral, para que nos certifiquen si existe una sentencia ejecutoriada por el delito de fraude electoral. ¿Qué no se han respondido estas instituciones? No existe delito, ni mucho menos sentencias ejecutoriadas. En ese entendido, pero este término utilizado hábilmente ha generado para causar su sobra. En ese entendido, bajo este término, han depuesto a un gobierno democráticamente electo que tenía que cumplir su mandato el 2020 por mediados de febrero. Es decir, han desobedecido la voluntad del pueblo que había designado un gobierno democráticamente electo. Asimismo, no conformes con ello, pese a que había una denuncia coaccionada de dos expresidentes, no han dejado a la Asamblea Legislativa Plurinacional que puedan reconformar estas directivas. He ahí la participación de la señora Yanine Áñez que se autoproclama como presidenta del Estado por la Nación de Bolivia, sin corresponderle, porque no era designada presidenta de la Cámara de Senadores. No había una resolución camaral donde se establecía que ella podía ser presidenta de la Cámara de Senadores. Por un elemento bien fundamental que esté en el Reglamento General de la Cámara de Diputados. ¿De senadores? De senadores y de diputados. No había mayoría. Estaban más de 13 personas que se ha demostrado en los actos investigativos esta autoproclamación. No había quórum. No había quórum. Número uno. Y número dos, el propio reglamento de la Cámara de Senadores establece claramente que la presidencia le corresponde a la fuerza de mayoría. Y la señora Yanine Áñez no era de la fuerza de mayoría. Por tanto, se violentó el reglamento, que además el reglamento viene como un mandato constitucional. Porque dice la Constitución, los senadores elaborarán su reglamento y nadie podrá decir nada al respecto, ni el Tribunal Constitucional, ni la Corte Celestial. Nadie puede decir nada de los reglamentos que definan tanto diputados como senadores. Y en ese reglamento que elaboraron los senadores, ¿no es cierto?, y no lo hicieron en ese momento, sino ya venía de unos años antes, establecía clarísimamente presidencia del Senado corresponde a fuerza de mayoría. Fuerza de mayoría, movimiento al socialismo. La señora Áñez no es del movimiento al socialismo, por tanto a ella no le corresponde. Y él lo sabe, porque además venía con una experiencia anterior, no solamente de ese periodo constitucional, sino de uno anterior. Bien, cerramos este capítulo. ¿Yanine Áñez es una de las coprocesadas? ¿En caso golpe uno? Es coprocesadas, pero he ahí el móvil, perdíme de terminar con esto, el senador periodista, he ahí el móvil, ¿por qué no han permitido que la Asamblea Legislativa pueda conformar sus directivas? He ahí el móvil, ¿por qué han obligado a denunciar al presidente de Cámara de Diputados, Víctor Borra, y a la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatieza? Porque si se conformaban estas directivas, la presidencia de la Cámara de Senadores se caía en un partido del movimiento al socialismo. Y ahí está otra proclamación. Es decir, estos hechos realizados en el 2019 se han realizado con diferentes acciones que han tenido un resultado en este hecho ilícito, el subvertimiento del orden constitucional en la ciudad de La Paz. Es por eso que el delito se está investigando acá, en la ciudad de La Paz. Es más, el fundamento jurídico para que se investigue este hecho ilícito en la ciudad de La Paz, y no en Santa Cruz, tiene su fundamento en un decreto supremo emitido en el 2009, donde dice que los delitos que tengan relación con terrorismo, sedición y conspiración, y relación con la seguridad interna del país, la jurisdicción investigativa debe ser en la ciudad de La Paz. Es decir, que en el presente caso se están cumpliendo todos los elementos del debido proceso. De acuerdo, doctor. Voy a insistir ahorita con el tema de quiénes son las otras personas, los co-imputados, pero digo, estos episodios que están, digamos, dentro del caso golpe 1, llegan hasta el momento en el que la señora Áñez usurpa funciones y se autoproclama presidenta del Estado Provincial de Bolivia. No llegan hasta las masacres de Sacabas, en Cata Pedregal y todo lo demás. No llegan hasta allá, no abordan hasta ese momento, o sí, caso golpe 1. Estos actos investigativos tienen su freno, su límite, hasta el 12 de noviembre del 2019. Es en ese entendido que durante esta participación no tan solo ha habido lo que es la teoría del dominio de la acción. ¿A qué me refiero? Que cada persona con su acto ha ido colaborando para la eficacia del resultado del delito. Es decir, es ahí donde entran los excomandantes como el señor Calimán, el comandante de la naval, el comandante del ejército, Mendieta. ¿En qué sentido? Tenían un mandato constitucional. ¿De qué? De garantizar a un gobierno democráticamente electo, garantizar la Constitución Pública del Estado. Pero al pedir, al sugerir una denuncia que no estaba prevista ni mucho menos en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, es decir, han coadyuvado a que la señora Yanine Áñez se autoproclame Presidenta del Estado Pública Nacional. Y ahí, como se puede ver, entonces, este acto investigativo ha ido realizando cuál es la participación de cada persona en este hecho ilícito. De acuerdo. Estamos hablando entonces de Yanine Áñez, comandantes de las Fuerzas Armadas. El señor Calimán está... Prófugo. Prófugo. Esa sería la definición. Forajido de la justicia. Forajido de la justicia. ¿Otros jefes militares que han sido involucrados? El excomandante de la policía boliviana, Yuri Calderón. ¿En Brasil? En Brasil. El general, el coronel Orellana, porque no es general, que también está forajido de la justicia boliviana dentro del presente caso. ¿Después? Arturo Murillo, que está, bueno, recluido en un sitio penitenciario de los Estados Unidos. Pese a que el 28 de octubre del 2020, mi cliente había pedido la orden de aprehensión en contra de este ciudadano. Dentro ya de otro caso, gases lacrimógenos. Pero casualmente, cinco días después, el sindicado logra huir por la frontera del Brasil a otro país, hacia los Estados Unidos. Y el Ministerio Público el mismo día emite la orden de aprehensión. Imagínese si la orden de aprehensión hubiera salido cuatro días antes o tres días antes. El sindicado tal vez hubiera estado acá en el país respondiendo por los hechos ilíctos. Correcto. ¿Otras personas? ¿Fernando López? Está Fernando López Exministro de Defensa De Defensa Está el señor Coimbra Álvaro y Guzmán Que son ahora detenidos en San Pedro Están con la medida extrema de la detención presidencial de San Pedro Ellos dos ¿Algún jefe militar también por caso de golpe uno está aguardando detención? Está Mindieta Ya Está Jarjuri que ha obtenido una medida extrema de este tema de terceros y Jarjuri Que han quedado en libertad Bueno, no en libertad en arresto domiciliario Imagínense cómo la justicia está trabajando la sala penal primera Ha habido una audiencia un decreto emitido por esta sala el 6 de noviembre el 6 de diciembre del presente año donde señalan audiencia de apelación para el 7 de diciembre Pero casualmente no notifican a mi cliente Tampoco ha asistido a esa audiencia del Ministerio Público Pero sientan la diligencia como nos hubieran notificado Aquí está la prueba donde no ha llegado la notificación para esa audiencia En esa audiencia le han beneficiado con esta medida extrema de la detención domiciliaria Pero ello pese a esta ilegalidad realizada por esta sala penal estamos presentando una acción de amparo para dejar sin efecto ese fallo De acuerdo Bien Estamos hablando entonces de básicamente todos han respondido todos han comparecido unos se han escapado unos están detenidos otros han ido al proceso etc. El único que faltaba era el señor Camacho que nunca jamás había respondido a esta causa ¿Es así? ¿Es correcta esa información? Correcto Durante más de dos años el sindicato Luis Fernando Camacho no ha presentado ni un memorial ni mucho menos su voluntad de colaborar con este acto investigativo porque advertimos de las declaraciones en medios de comunicación decir una serie de falacias pero cuando el día de ayer tenía la oportunidad de contar su verdad se ha acogido al derecho al silencio seguramente que estrategia utilizarán pero este extremo perjudica al acto investigativo porque podría decirnos la verdad ¿Cuál ha sido su móvil? ¿Por qué ha actuado de esa forma? No lo ha dicho en ese entendido el Ministerio Público seguramente conforme a procedimiento y a estrategia investigativa va a tomar la teoría del caso que ha planteado mi cliente y seguramente imputará formalmente al sindicato Luis Fernando Camacho Vaca De acuerdo Doctor Víctor Nina que es el abogado de la exdiputada Lidia Patti con el caso Golpe 1 Doctor no sé si usted puede hacer una valoración respecto a este tema si usted prefiere obviar este momento me lo dice no hay ningún problema ¿Vio usted el operativo se enteró los pormenores del operativo en el que lo aprenden al señor Luis Fernando Camacho ayer en Santa Cruz ¿Usted cree que está encuadrado dentro de los procedimientos normales correctos adecuados legales si usted quiere puede responderme si prefiere obviamos este tema y pasamos a otro que tenemos pendiente Bueno a ver el Ministerio Público tiene dos brazos operativos para realizar actos investigativos uno que es el Instituto de Investigaciones Forenses del IRIF y la Policía Boliviana la orden de aprehensión emitida por el fiscal asignado al caso seguramente ha salido directamente lo que es a la Policía Boliviana la Policía Boliviana es quien ejecuta la orden de aprehensión fue en octubre fue en octubre y seguramente de cien lo han ejecutado el día de ayer y bueno la responsabilidad de la forma de ejecución de este operativo recae exclusivamente en la Policía Boliviana si seguramente se han vulnerado o no se han vulnerado o el sindicato ha prestado resistencia lo veremos en el informe de la Policía Boliviana correcto entonces vamos a esperar ese extremo también para poder bueno ver y si lo vamos a utilizar como un riesgo de fuga y obstaculación el comportamiento del sindicato a momento de ser aprendido de acuerdo doctor bien volvamos un poquito el señor es trasladado a la paz comparece ante el investigador en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y él dice voy a mi derecho al silencio ¿podríamos profundizar un poquitito qué significa eso para la gente que no necesariamente conoce de las leyes de la justicia qué significa eso primero es un derecho bueno el derecho a declararse al silencio es una garantía constitucional que garantiza la Constitución Pública del Estado pero hay derechos constitucionales que en vez de coadyuvar al imputado perjudican y es un abogado debería saber y debería bien asesorar a su cliente el declararse al derecho al silencio es darle la oportunidad al Ministerio Público a que acoja la teoría que plantea la denunciante y listo pero si dice su verdad le pones al Ministerio Público dos teorías y el Ministerio Público no sabe qué hace y le complica el acto investigativo entonces el haberse declarado el derecho al silencio del sindicato Luis Fernando Camacho Vaca es un grave error que le va a costar este acto investigativo demostrar su inocencia porque tenía la oportunidad el día de mañana el día de ayer decir la verdad contar su verdad pero no lo hizo es en ese entendido que seguramente el Ministerio Público está valorando estos extremos pero su declaración no puede utilizar en su contra es un elemento bien fundamental pero que como se ha declarado el derecho al silencio el Ministerio Público solamente tiene una opción ir por la teoría que ha planteado mi cliente la ex diputada Lidia Patti de acuerdo en algún momento de esa escueta declaración donde dice soy orgulloso de la lucha etcétera hace una alusión específica a dice segundo constar que en el expediente que me fue exhibido no existe la declaración de mi señor padre José Luis Camacho Parada ¿qué quiere decir con eso? ¿qué significa eso usted doctor que está cerca de la causa? bueno a ver hace un mes atrás el sindicado José Luis Camacho Parada quien sería su padre ha declarado en la ciudad de Santa Cruz pero igualmente se ha declarado al derecho al silencio seguramente esta declaración debe estar asimada en el ministerio público pero que no afecta al acto investigativo de acuerdo perfecto en términos procedimentales doctor ahora el señor Camacho está a la expectativa de la realización de una audiencia de medidas cautelares ¿qué está pasando? ¿cómo viene el trámite? en términos insisto estrictamente procedimentales ¿qué es lo que espera? usted que está siguiendo obviamente está atento usted va a participar por ejemplo en esa audiencia de medidas cautelares como abogado de la parte acusadora ¿correcto? claro que sí a ver conforme al procedimiento cuando un fiscal emite la aprehensión directa conforme al artículo 26 necesariamente después de la toma de declaración el ministerio público no tiene otro camino más que imputar porque cuando se le aprende a una persona la ley dice claramente ni la fiscalía ni la policía pueden dar libertad a una persona aprendida es en ese entendido que el ministerio público solamente tiene un camino de imputar formalmente a tal extremo mi cliente el día de ayer ha presentado ya un memorial pidiendo al ministerio público que pueda imputar formalmente al sindicado Luis Fernando Camacho acá y pueda aplicarse la medida extrema de la detención preventiva bajo los fundamentos que ya se ha ido desarrollando en esta entrevista en ese entendido bueno el ministerio público debe garantizar uno la presencia del sindicado segundo debe garantizar que el sindicado no va a obstaculizar en los testigos o en los actos investigativos que deben realizarse incluso en la ciudad de Santa Cruz como ser inspecciones en la UTOP en el tribunal departamental de Santa Cruz estos actos investigativos son necesarios para llegar a la verdad material de los hechos ahora bien todo sindicado todo imputado goza de una garantía condicional la presunción de inocencia ellos son tratados y deben ser tratados como inocentes nosotros la defensa de mi cliente de la institutada Lidia Pati que estamos haciendo vamos a lograr vencer en la etapa preparatoria esa presunción de inocencia llevar a juicio vencer esta presunción de inocencia y lograr que estas personas adquieran la condición de condenados ese es el objetivo dentro de este acto investigativo lógicamente dentro de este acto investigativo mi cliente está recibiendo amenazas de muerte está recibiendo persecuciones por personas desconocidas es un caso muy complejo pedimos garantías a las autoridades llamadas a la ley a la policía boliviana al ministerio de gobierno que puedan garantizar la seguridad física de mi cliente de la vice diputada Lidia Pati de acuerdo ¿qué le espera Camacho en estas próximas horas? ¿cuándo sería la audiencia de medidas cautelares? ¿tiene usted alguna noticia doctor? bueno a ver el sindicado a momento de ser aprendido de ahí para adelante el ministerio tiene 24 horas para pronunciarse conforme al procedimiento es decir una imputación formal que estaría haciendo hasta la una de la tarde del día de hoy y seguramente el juez de la causa valorando todos los extremos va a señalar la audiencia puede ser para el día de hoy o para el día de mañana pero conforme hemos escuchado comentarios seguramente el sindicado va a poner chicanas jurídicas pero lógicamente estamos preparados para responder a estas chicanas jurídicas porque lo que se ha establecido dentro de este proceso es el cumplimiento real lo que es el debido proceso o sea acciones de libertad cuando usted dice chicanas serían acciones de libertad ¿lo que plantearían o qué otro recurso habría? podría ser una acción de libertad pero no corresponde por un elemento bien fundamental no se puede desconocer el rol de un juez ordinario y directamente recurrir a la justicia constitucional y ahí el principio de subsidiariedad ellos primero si quieren ir a la acción de libertad deben agotar el principio de subsidiariedad primero deben quejar su queja ante el juez con todo de garantías y eso es lo que vamos a observar y si es que presentan acción de libertad lógicamente que vamos a pedir que en el día se pueda rechazar y limite esta pretensión por el principio de subsidiariedad ¿hay alguna razón doctor nina por la cual el señor Camacho podría ser dejado en libertad por ejemplo antes de ir a una audiencia de medidas cautelares por ejemplo que la policía decida que se vaya nomás el señor lo volvemos a Santa Cruz ¿es posible esto antes de pasar por una audiencia de medidas cautelares o no? aplicando la lógica jurídica sería imposible toda vez que en otros casos similares como sea la señora Yanine Áñez los exministros de facto con estos elementos indiciarios el Ministerio Público ha procedido a imputar y pedir la medida extrema de la detención preventiva por lógica jurídica por logicidad el Ministerio Público debería pedir su imputación y su detención preventiva además que existen los elementos indiciarios además que deben respondernos al memorial que hemos presentado pidiendo al Ministerio Público por qué corresponde la imputación formal por qué corresponde esta medida extrema de la detención preventiva antes de pronunciarse deben responder de manera fundamentada y motivada en caso de no hacerlo también nosotros vamos a plantear los recursos constitucionales pertinentes porque no vamos a permitir ningún acto ilegal o un acto que esté beneficiando a personas que han causado luto dolor incertidumbre el 2019 de acuerdo si es hoy la audiencia de medidas cautelares o es mañana eso lo va a determinar el propio juez que va a resolver el tema tiene entiendo yo tres alternativas una sería declarar la libertad pura y simple que lo libere al señor y diga un gusto haberlo conocido vuelva usted a sus actividades normales una segunda sería determinar lo que ustedes están pidiendo según explicaba a través de un memorial que es la detención preventiva es decir que el señor Camacho se ha remitido a una cárcel y la otra sería medidas sustitutivas es decir darle un arresto domiciliario un arresto domiciliario con salida laboral etcétera todo lo habitual es así doctor ¿qué otra opción más tendría para disponer respecto a la situación procesal del señor Camacho? es correcto a ver el fiscal puede emitir lo que es la libertad y se estricta pedir al juez que le dé la libertad conforme al artículo 228 pero esto se aplica por la inexistencia de elementos indiciares que en el presente caso existe bastante es decir esa posibilidad no puede pasar está descartado es descartado el segundo elemento es que el ministerio público pueda pedir una medida menos gravosa es decir como la detención domiciliaria ayer hemos visto que están acreditando domicilio trabajo y familia perfecto están enervando lo que es el numeral uno y dos del riesgo de fuga pero hasta la fecha no van a poder enervar por el comportamiento desplazado del sindicado y algunos amigos presuntamente leales al sindicado como peligro efectivo para la víctima luego la actividad presuntamente delictiva reiterada del sindicado es decir hemos evidenciado que de la revisión del IP4 el sindicado tiene varias denuncias es decir y ese es un riesgo que va a estar probado también como un peligro efectivo para la sociedad luego 235 numeral 1 riesgo de obstaculación de los actos investigativos no va a poder enervar y el 235 numeral 2 la probabilidad de que influyen los testigos hay varios testigos que tienen que declarar como los que han asistido al hotel Casa Grande del Pueblo en fecha 10 de noviembre de 2019 como ser testigo Nadia Beller y otras personas más que seguramente estando en libertad el sindicado por influencia es decir estos riesgos vamos a fundamental y motivar en la audiencia con elementos no tan solo con elementos o de manera verbal acreditando documentalmente porque los riesgos procesales se deben probar y nosotros vamos a probar en la audiencia cautelar es decir el Ministerio Público tiene un trabajo muy duro nosotros también tenemos un trabajo en el que debemos demostrar estos riesgos procesales para que se cumpla el debido proceso para que el juez de la causa pueda emitir una resolución fundamentada y motivada que no sea causal de algún recurso de apelación por la parte imputada estamos hablando de una época compleja del año es fin de año plena vacación judicial ese no sería un argumento que podrían utilizar ellos y decir cómo pueden hacer este operativo y traerlo acá al señor gobernador cuando están en vacación judicial es decir no es pertinente daría la impresión de que es un contrasentido ¿cómo es este tema? ¿cómo se explica eso doctor? bueno a ver dentro de un proceso penal debe ser siempre estratégico nosotros con memorial le habíamos pedido la orden de aprehensión nos hemos quejado al juez control de garantías de que ¿por qué el ministerio público hace más de dos años no está convocando al sindicato Luis Fernando Camacho? con una simple razón agotar este principio de subsidiariedad es por eso que nos hemos quejado y hemos recusido a la justicia constitucional presentar una acción de cumplimiento para que el ministerio público garantice una garantía constitucional ¿cuál? de que investigar sin dilaciones de manera pronta y oportuna es una garantía constitucional estatutita en el artículo 115 de la Constitución Pública del Estado esta acción de cumplimiento seguramente debería llevarse el 3 o el 5 de enero volviendo de la vacación judicial pero el ministerio público sabía que había una acción de cumplimiento es decir ha tenido que proceder conforme a derecho lo más antes posible antes de ser accionado es decir nosotros no vamos a dubitar en reclamar derechos en que se cumpla la ley y que algunas personas que hubieran cometido derechos ilícitos respondan ante las autoridades competentes y les invitamos a que nos demuestren o desvirtúen todos los fundamentos que estamos plantando en la denuncia en audiencia porque la batalla no debe ser en las cáliz debe ser en los estados judiciales porque una persona imputada tiene el derecho incluso de ser asistido por 100, 200, 300 abogados y ahí el juez en su sana crítica seguramente dará la palabra a uno, dos, tres o cinco abogados es decir la batalla debe ser jurídica no en las calles de acuerdo doctor ya para ir redondeando un poco lo que se espera para las próximas horas usted decía el fiscal tiene 24 horas para requerir para imputar o fijar su posición respecto al hecho esto se vencería más o menos a la una de la tarde que es la hora en la que justamente aprenden al señor Camacho en Santa Cruz ¿correcto? hasta la una la fiscalía debería ya estar pronunciándose respecto al tema es el fiscal Mejillones ¿correcto? sí la ley dice lo siguiente como una persona sea aprendida el ministerio público debe poner a disposición del juez control de garantías en el término de 24 horas es decir a la una de la tarde al parecer aproximadamente fue aprendido y es hasta la una de la tarde que el ministerio público ya debe poner en conocimiento de la autoridad competente la resolución de aprehensión o cualquier medida que vaya a disponer porque caso contrario la otra parte podría presentar sí una acción de libertad por procedimiento indebido porque el procedimiento nos dice 24 horas si nos pasamos de 24 horas sí estamos sí el ministerio podría ser accionado de acuerdo fiscal mejillones el doctor Omar mejillones Omar mejillones él es el fiscal el director funcional de la investigación el director funcional de la investigación correcto él le va a hacer conocer al juez de la causa que en este caso era el juez octavo entiendo el décimo era el que estaba hay un juez natural que es el décimo de instrucción en lo penal pero estamos en una vacación judicial es decir y los actos investigativos conforme a jurisprudencia constitucional que son vinculantes y cumplimiento obligatorio para todas las personas los actos investigativos no pueden parar es en ese entendido que el juez con todo de garantías de turno es el octavo de instrucción en lo penal cautelar el que va a conocer y dilucidar esta audiencia correcto una vez que reciba la petición o el requerimiento fiscal ¿cuánto tiempo tiene el juez para fijar la fecha de la audiencia de medias cautelares? ¿hay un plazo? bueno conforme a práctica el juez usualmente cuando fija o le llega una imputación formal señala audiencia conforme a la agenda que tiene de audiencias es decir la gestora es la que va a señalar va a ver cuando hay tiempo para la audiencia pero esta audiencia no puede pasar de mañana si o si tiene que ser la audiencia lo más antes posible bajo el principio de celeridad toda vez que una persona no puede ser aprendido más de la que la norma corresponde es decir se debe definir su situación jurídica en el plazo prudente lo más antes posible de acuerdo usted le ha pedido al fiscal a través de un memorial en nombre de su clienta la exdiputada Lidia Pati que al señor se lo lleve a una detención preventiva ¿en qué penal? ¿está especificado aquello o eso ya es una potestad que determina el fiscal o eventualmente el juez? a ver mi cliente ha sido declarada víctima dentro de este caso y claramente dice el mismo la condición por el que le ha estado del artículo 113 que la víctima tiene derecho a ser escuchada por las autoridades competentes es en ese entendido que le hemos pedido al Ministerio Público que pueda pedir la medida extrema de la detención preventiva en el recinto penitenciario de Chonchocoro seguramente se preguntarán por qué por la forma en cómo se ha vulnerado el Estado Social Democrático de Derecho y la forma en cómo se ha subvertido el orden condicional en 2019 y ahí está peligrosidad la peligrosidad se ve en los actos desbocados en la ciudad de Santa Cruz donde la víctima que es el Estado tiene pues se está menoscabando se está causando una zozobra en la pacificación en la paz social que debe vivir Bolivia y ahí esta peligrosidad el fundamento que está siendo utilizado para que bueno este sindicado pueda estar en un recinto penitenciario de máxima seguridad de acuerdo bien doctor le agradezco muchísimo nos ha ilustrado de manera súper abundante respecto del procedimiento vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede las próximas horas serán importantes para determinar aquello no quiero dejar de mencionar a la ex diputada Lidia Patti a quien conozco personalmente le tengo un afecto muy especial el coraje y la valentía de haber iniciado esto que cuando usted me decía noviembre del año 20 estamos hablando de hace dos años seguramente muy pocos apostaban porque esto podía llegar a este escenario que estamos viviendo hoy dos años después había quizás mucha mucha incredulidad no es cierto desconfianza pero miren hasta dónde ha llegado de no haber sido por esa iniciativa que tomó la señora Patti que usted la ha patrocinado pues probablemente hoy no estaríamos hablando de este tema en este momento o no es así bueno a ver esto viene ya casi desde el 10 de noviembre del 2019 yo empiezo a patrocinar no tan solo a la ex diputada Lidia Patti sino a todos los detenidos ilegalmente en la FEDCC y los fallecidos en Sencata como un joven de 20 años de apellido Vázquez que ha muerto en Sencata por impacto de evada en ese entendido este acto investigativo ha ido viendo el cercenamiento de la educación en el 2020 donde por una acción de acción popular habíamos vencido en los estados judiciales a la señora Yanine Áñez y a su ministro de facto Víctor Hugo Cárdenas lograr anular esa clausura ilegal cercenando lo que es la educación posteriormente a ello habíamos pedido lo que es la aprehensión del sindicado Arturo Murillo quien logra huir al país y estos actos realizados durante estos procesos han permitido realizar y preguntarme y preguntarnos con la ex diputada Lidia Patti si la autoproclamación es legal o ilegal y ahí donde hemos encontrado la ilegalidad donde nace el proceso este proceso por terrorismo ¿por qué terrorismo? se preguntarán y muchas personas se dicen pero no ha habido bombas no ha habido mercenarios no ha habido armas este delito de terrorismo en su parte final establece lo siguiente quien subierta el orden constitucional o deponga un gobierno democráticamente electo será sancionado con la privación de libertad de 15 a 20 años es decir por el delito de terrorismo por el delito de terrorismo este delito de terrorismo es el único delito que protege los golpes de estado el término golpe de estado es un término que se estudia en la carrera de ciencias políticas pero jurídicamente no hay un delito con el nombre juris de golpe de estado pero si analizando revisando el código penal hemos encontrado que el delito de terrorismo si protege estos subvertimientos del orden constitucional no con la palabra golpe de estado pero si con el subvertimiento del orden constitucional que actualmente ahora el ministerio público ha cogido esta denuncia presentada y ha presentado imputaciones formales estamos esperando lo que es ya la acusación formal incluso en el caso golpe de estado ya hay una sentencia en primera instancia donde la señora Janine Añez ha sido sentenciada por la probable por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contadas a la conciencia de las leyes recuerdo y esto es lo ultimito doctor Unaiapita era en principio sedición conspiración y terrorismo se bajaron esas otras dos figuras por una decisión del tribunal constitucional ¿correcto? bueno a ver el delito de sedición ha sido expulsado del ordenamiento jurídico pero no así el delito de conspiración pero casualmente el ministerio público ha beneficiado con una resolución de ese hechazo por el delito de conspiración en contra del sindicato Luis Fernando Camacho Vaca el que hemos objetado porque quien puede hacer solamente el análisis jurídico de estos tipos penales es el tribunal constitucional no así el ministerio público porque el ministerio público goza de un principio potestad reglada es decir que debe aplicar la ley quien interpreta quien analiza si esto es legal o ilegal quien analiza si esto va en contra de la Constitución por el que el Estado solamente el tribunal constitucional y el tribunal constitucional no ha expulsado del ordenamiento jurídico el delito de conspiración solo el de sedición doctor Victor Reina otra vez un placer muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación seguramente más adelante lo volveremos a molestar para que nos vaya contando un poco como va avanzando este caso un saludo para usted por supuesto para la ex diputada Lidia Pati nuestro respeto y reconocimiento y nada pues doctor no sé si usted quiere añadir algo más al final no muchas gracias por la invitación bueno estamos prestos para bueno informar al pueblo boliviano también respecto a este caso que se ha aperturado donde se están cumpliendo todos los procedimientos establecidos en la norma legal pertinente muy bien muchísimas gracias al doctor Victor Nina